Muy buenas tardes, amigos de TVX Noticias, como vamos, nos encontramos con un nuevo programa más, como siempre en este horario, de una a dos de la tarde, los lunes, miércoles y viernes, hay bastante información deportiva, justamente hace una hora, dos horas aproximadamente, ya Alianza Lima ha confirmado de forma oficial, a través de sus redes sociales, de que el delantero chileno Patricio Rubio será nuevo jugador de la escuadra blanqueazul hasta el 2021, por un año y medio es la relación contractual del delantero chileno, así que esto también ya está confirmado, lo de Patricio Rubio se hizo un poco larga esta situación, pero bueno, ya está definido su llegada al cuadro de Alianza Lima de parte de Patricio Rubio, lo que sí falta confirmar es cuándo llegará, se habla del que podría ser el día lunes, o en todo caso, en la semana que viene, se va a confirmar seguramente el día de estos vuelos humanitarios que llegan de diferentes países, y en el de Santiago de Chile, pues, definitivamente tiene que llegar el delantero chileno Patricio Rubio. Vamos a hablar sobre ello, también lo de Juan Diego Gutiérrez, ¿no? Que también en horas de la noche ayer fue confirmado como nuevo jugador del Carlos Stein, lo conoce el profe Orlando Lavalle, estuvo jugando en Bolivia, el buen Guti, como lo llaman, Juan Diego Gutiérrez, así que también está llegando al cuadro del Carlos Stein. Estamos con Iván Salcedo, también seguramente un instante más, ya estaremos también estableciendo el contacto con con Rich y Guardia, con con Carlos y Pan, así que vamos a saludar inmediatamente a Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, Alex, a toda la gente que siempre se engancha al Facebook Live de TV y Noticias, que paran pendiente de la info que subimos en la página web, muy variada, dicho sea de paso, así que la gente que aún no la ha visto, bueno, ingresen a la página web de TV y Noticias, al Facebook también, siempre con las últimas, si bien los Urayas con mucha info, con mucha info, un gustazo obviamente una vez más coincidir en el programa contigo, hoy tenemos bastante info, por ejemplo, lo que ha sucedido hace poco nada más, ¿no? Un nuevo título para el equipo merengue, para el equipo madridista, y hay un sismo, ¿eh? En Cataluña, un sismo de magnitudes estrepitosas, diría yo, en, allá en España, ¿no? Es más, tengo la info, ya más adelante me explayo sobre ese tema, que ese tiempo no seguiría en el equipo, y lo quieren sacar antes de la Champions, ¿ah? Antes que vuelva, no sé qué tan factible sea eso, o sea, deja su equipo sin brújula prácticamente, en la mitad de la Champions League, ya más adelante hablaré de ese punto, y también, más allá del título conseguido por el equipo madridista, bueno, vuelve el MotoGP 2020 el domingo, ya sabemos todos, es costumbre ahora, con todas las medidas establecidas, a todos los fanáticos de las motos, y de la velocidad, bueno, el domingo vuelve, estaremos posteando en TV y Noticias, seguro, algunas notas sobre este gran evento, todos con mascarilla, ya sabemos, ¿no? Cómo son los protocolos establecidos, ahora con esta pandemia, y también conocemos que tenemos acción en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahora 20 de 21, al menos en el volei, eso ya está seguro, ya lanzaron el Speed Tour, inicia, tengo acá la fecha, el 25 de julio de 2021, es el primer duelo en la disciplina del voleibol, y la gran final es el 8 de agosto, esa es la info que manejo en este momento. Muy bien, muy bien, ahí está entonces la información internacional, como siempre, con el buen Iván Salcedo, estamos también con Calitos y Pan, vamos a saludarlo a Carlos, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Qué tal Ale? Buenas tardes a ti, también a nuestro compañero Iván, y ahorita que se acaba de conectar Richi Guardia, buenas tardes a todos ustedes, y también a nuestros seguidores, ¿no? Que nos siguen diario, y también de lunes, miércoles y viernes, en lo que es nuestro programa habitual, ¿no? Como con mucha información en cuanto a lo que es el ámbito nacional, ¿no? Por ahí ya te lanzo una de las tantas infos que tengo, Juan Diego Gutiérrez, Juan Diego Gutiérrez es el jugador del Carlos Stenya. Ya, ya la había dicho, pero bueno, ya la había dicho, pero bueno. Ya, pues, señor. Usted, no, usted, la subraya, la subraya, la subraya. Ya la, ya la, a ver, otra, otra. Ya la, ya. ¿Otra? No, no, de ahí por allá, tenemos algo guardadito. Búscame un guardadito, búscame un guardadito. Ya, está bien. Muy bien, muy bien, vamos también con el saludo de Richi Guardia, en TVX Noticias. ¿Qué tal Richi? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal muchos amigos, seguidores? Las buenas tardes, estamos en vivo, como siempre en este horario. El tema, creo, que ayer concitó la atención fue el tema internacional, ¿no? El título de Red Mary, que le dimos cobertura en el fanpage. Es, sin brillar, sin brillar todo, no brillado. ¿No? Incluso. Vale. Este, vamos a ver. No se le cuesta a mí a Richi. Me da risa, Richi, porque no sé qué pasa. Se entrecorta ahí su señal. A ver, a ver, vamos a ver si lo tenemos mejor a buen Richi Guardia. A ver, Richi, te estabas hablando de Real Madrid, a ver. Sí, les estaba comentando de Real Madrid mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí, pues algunos temas de señal. Pero les decía, Real Madrid, la noticia ayer, de hecho, tuvo cobertura en nuestro fanpage. Los números lo demuestran, Real Madrid, de que se reinició la pandemia, lo ganó todo, ¿no? No brilló, pero lo ganó todo. Y aparte, ¿qué es el cuadro con más títulos en España? En España es el cuadro con más títulos, hay una imagen estadística que también está postulada en nuestro fanpage. Y Barcelona, sí, sorprendió lo de Barcelona, ¿no? Porque ayer le dio duro. Barcelona, no sé si ustedes tienen oportunidad de revisar lo que dijo Messi, pero Messi le dio con todo, ¿no? Le dio con todo su equipo, ¿no? Le dijo que con ese equipo no iba a ninguna parte, ¿no? Entonces, yo no sé si estaba adelantando su salida, pero Messi normalmente no declara y... Primero no declara, no declara de esa forma, ¿no? Yo no tengo guardaditos, pero lo que sí sé es que en el plano local, en Esporte Inglés, el país Andoval amplió su equipo hasta fin de temporada, hasta fines de año. Sí, en agosto, sí, a mitad de año, pero ya llegaron a un acuerdo y han renovado el préstamo del Salvador de Cristal. Continúa entonces, Sandoval, porque se habló en un momento de que se iba, bueno, que estaba con la lesión... Entonces, ¿siguen Cristal hasta fin de año, Rey Sandoval, Richi? Sí, han cerrado ya la negociación hace poco, han cerrado la ampliación del préstamo con el Mazatlán, el nuevo cuadro de Morelia, donde estaba, nuevo nombre en México. Y sigue Sandoval para Esporte Inglés. Muy bien, ahí está entonces la información a esta hora de la tarde, 1 y 9 pm. Y bueno, ya también se confirmó lo de Rubio, ¿no? Que quiero escuchar opiniones, a ver, de parte de Carlos, Richi, Iván, ya está oleado y sacramentado. Ya se demoró esta situación para Alianza de jugarse con 9, pero ya lo han oficializado. Así que es este Pato Rubio, ¿no? Pato Rubio, 31 años, ya tiene su experiencia este delantero, Iván. Sí, sí, como bien lo mencionas, ya es un hecho el fichaje, ¿no? Un futbolista de experiencia, un 9 moveizo, que es lo que más o menos busca salas, ¿no? Un 9 que tenga desplazamiento, que no sea solamente diaria, ¿no? O sea, que también salga, que se asocie con los volantes y te dé, pues, justamente lo que Salas quiere, que es la posesión de balón. Yo creo que por ahí va más o menos la línea de juego de Mario Salas. En tanto, a la demora del fichaje, sí, con suspenso hasta el final, misma película. Ya si se caguía el fichaje, hubiera sido el colmo, ¿no? Y Salas necesitaba hoy un 9, ya que Balboa, pues, ya no es de Alianza Lima. Entonces, de este modo, le das competencia a Beto Silva, 1 y 2, te aseguras ahí un puesto. En este caso, un delantero centro. Claro, ahora, Carlos, si viene, bueno, Rubio viene a ser titular, o sea, tiene la confianza de Mario Salas. Él viene a ser el 9 de Alianza, este, Carlos. Sí, justo luego de confirmarse que el otro delantero argentino que firmó por San Lorenzo, que también estaba un paso, fichó por Alianza, pero decidió quedarse en Argentina. Creo que sí, este Patricio Rubio es uno de los, bueno, es el jugador que más confianza le da a Mario Salas, porque ya lo dirigió, ya, ¿no? Justamente en entrevistas que hemos podido presenciar en distintos medios de comunicación, en el cual enfatizó, ¿no? Y lo que también había dicho, de que Salas lo hizo delantero a Rubio, cuando antes era volante. Lo hizo delantero y qué mayor confianza es esta, ¿no? De volver a dirigirlo, de volver a tenerlo, ¿no? Por lo menos, de un delantero con gol y un buen delantero, hombre de gol que tenga el fotogoleador, sí lo hay, o sí lo es, sí lo tiene ya Alianza, ¿no? Tiene, creo que sus antecedentes ya, este, lo avalan, como se dice, ¿no? Ahora, ahora, tú tienes una noticia que me parece importante darla a conocer, ojalá que se confirme, esto de que han retirado a los dos, este... Sí, sí, ahorita, sí, acabo de ver en la 1, creo que esto es una... Sí, en Indecopia salió... Sí, en Indecopia, en Indecopia acaban de publicar también, hace un par de minutos, ya una hora aproximadamente, de que Indecopia retiró a Carlos Moreno y Raúl Leguía de la Administración Universitaria de Deportes. Ya se acabó la guerra entre Moreno y los Leguía, ¿no? La Junta de Acredores designará al nuevo administrador temporal entre el 5 y 10 de agosto. Así que ahorita... Ahora, en todo caso, Carlos, en todo caso, Richie, Iván, en este lapso, ¿quién va a estar al mando de la U? Porque si todas las de 5 y de agosto faltan todavía, por lo menos, sus 20 días, ¿no? ¿Quién va a estar al mando de la U? Esa es una... ¿Quién va a tomar la batuta? Pero bueno, más allá de eso, de determinar esa situación o de consultar esa situación, porque me imagino que ya también ya está resuelta, Richie, creo que por fin ya se fueron estos señores, ¿no? Que de alguna manera han complicado el tema tanto a Universitario de Deportes, ¿no? Pero ojalá que el que ingrese sea un profesional imparcial, ¿no? Porque hemos visto en los diferentes reportajes que la influencia de la SUNAD alcanza a niveles políticos, ¿no? Y pone a los personajes a cargo que buscan el beneficio, no del club, no de la institución, sino otros intereses, ¿no? Para no señalar con nombre propio los... Vemos que la situación con la designación del nuevo administrador... Ahora, lo que tú dices, el tiempo, el vacío, uno, hace que Monumental no sea un campo elegido para el diputado del torneo, y dos, que no se sabe si le van a retornar las llaves de la sede a la U, o van a quedarse en la estampa y hasta que asuma el nuevo administrador. Recordemos que el plazo para que el buen premio del palestino vence el 25 de julio. Estamos a una semana, creo, de que venza, y los jugadores y el técnico más necesitados quieren ir a Campo Mar, a hacer su última semana de trabajo. ¿Cómo quedará la situación? Bueno, eso es una incógnita, por lo menos. Y lo de... me parece a mí, ¿no? No sé si... ¿Qué opinan ustedes? Sí, pero yo creo que acá también, este... lamentablemente se le ha hecho mucho daño, ¿no? Al Club Merengue, de parte de estos dos administradores, ¿no? Que por su afán de poder, por su afán de alguna manera, tener todo lo que significa estar al mando de la Universidad de Deportes, ¿no? O sea, porque significa no solamente administrar a un club importante en el fútbol peruano, sino también hay situaciones, lobbies que puedes hacer, ¿no? Entonces... y hay mucho dinero que se ha despilfarrado, ¿no? Se ha despilfarrado en los años, ¿no? Se ha despilfarrado en los años, ¿no? Entonces ahora hay que estar atentos, este... Iván, Richie, ¿no? Carlos, amigos, seguidores. En cuanto a quiénes van a venir, cuál va a ser el elegido. Eso también es una situación, porque si van a venir nuevamente los míos, son otras personas, pero siempre ligados a estos señores. O sea, va a ser, como se dice, la misma novela, ¿no? La misma novela de... Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, que sean profesionales que cumplan su trabajo finalmente, ¿no? Porque el trabajo, entiendo yo, de una administración temporal, concursal. Un administrador que ya se administra los recursos de la mejor forma. En este caso, ¿cuál es el problema? La deuda concursal de la U con la SUNAT. Perfecto. Entonces, el administrador, la persona a cargo, administre los corrientes, el dinero en la U para que reduzcan la deuda, ¿no? No estoy diciendo que lo voy a pagar en una, pero que trabaje para reducir, y no para aumentar, como ha pasado con absolutamente todos los administradores desde el 2011. Sí, y ahora también, agregando a lo que es Urayas, una gran chamba se le viene, ¿no? A los profesionales, supuestamente profesionales, que ingresen, ya que el monto, la deuda que tiene la U es inmensa. Ahora, lo que toca es la picada, supuestamente, ¿no? De esa deuda que es gigante, y veremos cómo lo manejan, veremos cómo lo manejan. Un paso en falso, ya, pues, ya el globo seguirá creciendo, y la U no saldrá de ese hoyo. Entonces, ojalá, pues, Alex, como Surayas y Pan, y todo el equipo de TVX, que ingresen profesionales y que no prime el interés, nada más. Eso más que nada. Bueno, volviendo al tema de Lianza, que no les aporté, bueno, bien decía Carlos, Salas lo dirige a Patricio Rubio en el año 2011, en el Necochea, de Chile. Ese año lo dirige el comandante Mario Salas, y es el jugador que llega, Patricio Rubio Pulgar, que ha agradecido en su red social personal al conjunto, a los hinchas de Alianza Lima, ¿no? Feliz de este nuevo desafío, dice. Agradecer a los hinchas de Everton, que siempre me apoyaron, y espero muy pronto reencontrarme con ellos. Así que, ya agradeció Rubio, ya oficializó, se tomó fotos incluso firmando, y yo les aporto, como le digo, en el caso de este pueblo chileño, es el extranjero con más goles en Alianza en los últimos años, no sé si es su historia, pero en los últimos años, en el 2000 hacia adelante, llega con más goles que decían que leyes, por citar alguno, que Pajoy en su momento, Pajoy estaba en la liga peruana, tengo entendido que llega con 144 goles hasta el momento, un jugador de 32 años, si no me equivoco. 31 creo, ¿no? 31, bueno. 344 goles, más que Pajoy, que se alcanzó en los 92, 95, más que Pajoy, que alcanzó en los 70, más que leyes, más que todos los delanteros, que en su momento llegaron a Alianza Lima. Así que, si hacemos una lista, la verdad que no la tengo en mano, pero lo revisé hace unos días, una lista que salió, y este extranjero rubio es el que más goles llega como antecedente al club blanque azul. Muy bien, vamos a estar a la expectativa, la hinchada de Alianza Lima va a estar a la expectativa, ojalá que le rinda, no es lo que se busca, al club blanque azul, en un momento atípico en el mundo, en un momento donde se van a jugar los partidos sin gente, donde de alguna manera no hay la presión del hincha, cuando Alianza Lima juega en Matute, entonces es una situación atípica la que se va a vivir en cuanto al regreso del fútbol peruano. Muy bien, ¿alguna otra información del plano local? Para ir también ya con el plano internacional. ¿Richy? Sí, Richy. Sí, Alex, la primera baja que nos pasa factura a esto, pandemia, es la baja, reitero, la lesión del Jesús, el Moncho Arizmendi, que se pierde la temporada en Manucci, se dio lesión al Tindón de Aquiles, y se va a perder la temporada, hoy en la noche se ha operado el Moncho Arizmendi en Trujillo. Una lástima por el jugador. Qué mala noticia, qué mala noticia, Richy. La primera baja, la baja de los futbolistas en Liga 1, que, bueno, entendemos qué ha ocurrido por ese tema. Creo que sería la primera baja y también el primer jugador afectado por este coronavirus, no porque estar contagiado, sino por el tema de estar quieto casi tres meses, pues, ¿no? Claro, claro. La falta de ritmo de entrenamiento, ¿no? Bien, bien lo decía también Mosquer en una entrevista que también había dado, que a los jugadores de cristal le había pedido que, aunque sea en su casa, si tienen algún jardín, que se pongan los chimpunes, que caminan aunque sea con chimpunes. Esto para que, obviamente, las piernas o los pies de los jugadores, pues, no sean tan sensibles al momento de volver a usarlos después de tres meses, porque, obviamente, hay que ser conscientes, nosotros que también a veces jugamos o hemos jugado fútbol, el hecho de volver a ponerse unos chimpunes después de varios meses no es el mismo. Tu pie como que no reacciona de la misma manera, ¿no? Claro, claro. Tienes razón. Tienes razón esa situación, ¿no? Bueno, lástima, ¿no? Este Arizmendi que salió, que jugó también en su momento en Melgar, ¿no? En Melgar, también, de alguna manera, él era volante, ¿no? Me acuerdo, volante creativo, volante enganche, después lo bajaron a lateral, ¿no? Lo bajaron a lateral y ahí ha quedado de lateral, ¿no? De lateral ha quedado este Arizmendi. Bueno, una lástima, una lástima. Ojalá que, pues, la tranquilidad son situaciones de la vida, lamentablemente, ¿no? Vienen de esta pandemia, mira. Vuelve a entrenar y... 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 Una situación, este... Fortuita, ¿no? Y en cuanto también a otras noticias, bueno, la mayoría de clubes están entrenando, están trabajando. El que sí no se sabe mucho de... No sé si ustedes qué saben, a ver, de Yacuabamba. También le preguntábamos el miércoles y el incógnito. A mí no me dan razones por ningún lado de... Solo se sabe que pasaron pruebas COVID, pero de ahí de entrenamiento no se sabe nada. Es que lo que pasa es que tienen que darle la luz verde. No sé si le han dado la luz verde. Que sepamos no le han dado luz verde, ¿no? Que sepamos no le han dado luz verde. El recinto va a entrenar. Sí, no le han dado luz verde al recinto. Todos los clubes han tenido que pasarle la aprobación del lugar donde van a entrenar. Y yo creo que... Yo he revisado todos los días... No, no he pasado. No han dado la aprobación. O sea, que Yacuabamba no tiene dónde entrenar. Al menos un sitio probado. Creo que pasa por eso, ¿no? Me imagino que los pobres... Eso le pasa a Fatura, ¿eh? Claro. Eso le pasa a Fatura. Estamos casi a 20 días del inicio. Y ni inicio. Estamos a 20 días del inicio del entrenamiento, ¿no? Y no se sabe nada de ellos, ¿no? O sea, o no... O qué va a pasar con ellos. O sea, van a obligarlos a jugar, pero en un estado físico malo. Claro, lamentable, claro. Malo. Van a empezar a perder sus partidos. Sí, sí. Que es lo normal. Y... Ahora también hay problemas económicos en este club. Porque ya no habían... Se había salido de lo que era el... Es que este club es manejado por una situación de... Pención minera. Que hay en Chacabamba. De... Que son de la minería... De la mina, ¿no? Minería. Son ahí también pobladores. Y que había... Hay dos directivos, dos personas, dos dirigentes. Uno de ellos ya no pertenecía. Y ya el dinero directo de la... De lo que es la mina no le llegaba al club. Porque es una mina de oro. Entonces, este... Había problemas económicos. Es obvio. Es casi parecido a lo que eran... Esporancas con Antamino, pues. Ya. Era la misma situación. Que Esporancas también era manejado por Antamino. Y ahora que me dice Yacabamba, también es manejado por una empresa minera, pues. Claro, claro. Claro. Entonces, este... De ahí llegaba el dinero. De ahí sacaban el dinero, pues, ¿no? Para lo que es el plantel de jugadores, ¿no? Pero ahora no se sabe mucho de esa situación. No se sabe si es que ellos ya... ¿Qué va a pasar con el club? O sea, en el sentido de que entrenen, sobre todo. No, eso es lo principal, ¿no? Pero bueno. Y además preocupa, ¿no? O sea, a pocos días de que inicie, no hay ni una señal. Ni una señal. Entonces, te descuadra, de hecho. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra información del plano local para ir ya con el plano internacional? ¿Hay alguna que tengan por ahí que se hayan... Que haya quedado? No, lo que sí genera... Lo que sí genera preocupación es la noticia que se han estado informando. ¿Qué peligro ocasionará a los jugadores esta designación de los árbitros, ¿no? Que dicen que hay como 18 árbitros que dieron positivo en el COVID, ¿no? 16. 16, 16, ¿no? Esto, ¿cómo lo tomarán los clubes también, pues, no? O sea, sería interesante también. No, pero lo convertí con Luis. Con Luis, un amigo. Con Luis Seminario. Me contaba que eso ya está... De alguna manera está garantizado. Va a ser la cobertura de los partidos con los árbitros, ¿no? O sea, yo le preguntaba si eso va a afectar el tema de la programación de los árbitros. Me dijo que no, que ya está... Ellos siguen entrenando por turnos, por días y por turnos. Y que está garantizado que va a haber presencia arbitral con jueces de primera. Lo que yo sí tengo entendido es en cuanto a la enfermedad. Que, obviamente, cuando una persona está detectada con el coronavirus, tienes para hacer una cuarentena por 15 días. Esos 15 días, en esa cuarentena, tienes el riesgo de contagiar a personas que están a tu alrededor. Pero pasando esos 15 días, prácticamente te vuelves inmune a ese virus y, por ende, tú no puedes contagiar a otras personas. Es lo que yo tengo entendido. Bueno, hay casos... Ahora, las pruebas que se han hecho estos árbitros, los árbitros, han sido hace 15 días, más o menos, ¿no? 15 días. Ya pasó el tiempo, sí. Y tienen que volver a hacer más pruebas, o sea, porque no es que ya se hacen esa prueba y no se hacen más pruebas. O sea, tienen que volver, me imagino, lo tienen también ellos en el protocolo, las fechas de nuevos exámenes, ¿no? Porque tiene que ser constante esto, ¿no? O sea, no, no, porque te has hecho una prueba hace 15 días y ya no te vas a hacer nunca más, ¿no? Entonces, no... Claro, no, no, no. No es viable, ¿no? No es viable. Para nada. Entonces, vamos a ver cómo se recuperan los que dieron positivo para que también vuelvan a entrenar y también vuelvan a hacerse las pruebas respectivas, ¿no? Una información de hoy en la mañana de la U, gracias a nuestro amigo, colega Jean-Paul, Jean-Paul Cuadre, justamente es el informe televisivo del caso de la U. Dice que hoy en la mañana ambas administraciones, la de Leguí y Moreno, se reunieron en el club palestino con el fin de hacer una transferencia a la sede para los entrenamientos, pero no llegaron a ningún acuerdo. Así que por ahora la situación es igual que el informe Jean-Paul. No, pues ya los han sacado, pues. Pero según lo que ha mencionado, este, este, Carlitos y Pan ya los han sacado, o sea, ya que ya no tienen, este, vela en el entierro, ¿cómo se diría? No, pero tienen que dejarle la llave a alguien, pues, Alex. La llave del Monumental, de los Campos Martes, que sale algo. Que ya se vaya. El que tiene, el que tiene que dejar la llave todo es Moreno, no es Leguía. Moreno es el club. Leguía, Leguía tiene las llaves. No, no, el que tiene las llaves de Campos Martes y Monumental son los Leguía. Claro, los Leguía tienen, ellos son, ahí creo que Ferrari está ahí, para, este, creo que tiene su cama en el Monumental, no sale. o sea, tienen ahí este ahí están todos los días por eso, porque estos señores se han quedado ahí con estos lugares es increíble la forma como lo trabajan ahí en el cuadro han aprovechado el club de deporte muy bien, vamos a ir con el plan internacional, pero antes de eso vamos a mencionar Richie de Inca Mall la mejor forma de comprar y vender online, a grandes productos con mucha seguridad sin ningún problema con la garantía pues de Zairec, en cuanto a Inca Mola, todos también están en la página web de TV Noticias, al inicio hay un banner grandísimo ahí, para que no lo vean usted hace clic en el banner y ahí encuentra, ingresa pues a lo que es esta maravilla de Inca Mola www.incamol.com este Richie claro, es la forma más segura de vender y comprar por internet ¿no? Inca Mola está dando la obra en el compás electrónico cuyos productos van cada semana rotando variándose hemos visto un parlante si no me equivoco el que está ahora como principal producto exhibido de bandera en Inca Mola ¿no? aparte de las mascarillas y otros artículos pero ahí están cada semana se renuevan me imagino que habrá ofertas especiales por fiestas así que el tema de Inca Mola sigue vigente y dándole ahora como decía porque el comercio electrónico está pues hoy en día es menester de cada usuario ¿no? sobre todo por esta coyuntura de que se trata de evitar aglomeraciones ¿no? ir a concurrir a lugares donde hay mucho público ¿no? en cuanto al plan internacional antes de ir quería no sé si recordarles si lo saben que ya el 90% son los 5 campos elegidos por la federación que no los han oficializado y excluye el monumental ¿no? por todos estos temas administrativos los han excluido o sea está Matute está finalmente el grado está Juan Luis Moreno está el estadio nacional y uno más ¿no? y Gallardo y ahí están los 5 San Marcos y San Marcos y ahí están el estadio San Marcos pero 5 sí sabía seguro que estaba ¿no? así que bueno vamos a esperar entonces ese tema ahora en el plano internacional bueno ayer dio la noticia algo que se esperábamos todos ¿no? que Real Madrid campeonara ¿no? pero igual sigo pensando que no brilló Madrid a pesar de ganarlo todo pero sus números lo respaldan Iván no mira si me apuras ahorita si voy a un candidato para la Champions ¿no? yo creo que es el Bayern Munich ¿no? hoy en día el Bayern para mí está por encima del Madrid ¿no? en todo sentido ¿no? un Madrid que no brilló como bien Surayas con luz propia pero con eso le alcanzó ¿no? para levantar la Liga Española y también aprovechando el despiste que ha tenido el equipo de Messi que ha estado en un nivel malísimo sin lugar a dudas luego de esta para le pasó factura a Messi y a todo el equipo sugrana han empatado compromisos impensados ante equipos chicos también exacto de local también Capno y ahora último ¿no? cayeron en la última fecha de la Liga ¿no? si hablamos si hablamos claro última fecha entre comillas ya que todavía faltan no hay alguna fecha más pero bueno ya no hay nada en juego prácticamente ya que el Madrid es el campeón cayeron ante el Osasuna ¿no? ante el Osasuna Osasuna 2-1 claro en el último minuto ahora ¿qué opinan ustedes de lo que dijo Messi? yo creo que Messi está pero que pateó el tablero ¿verdad? Messi no es un jugador yo no recuerdo que declare de esa forma ayer estaba ofuscadísimo subimos en nuestra página web en el top page le dio con todo a su equipo a lo dirigente es decir no le importó nada disparó con todo Messi yo no sé si siga Barcelona pero no sé si oye que Xavi pueda Xavi Hernández que está en en Asia en un plan de en un país de Arabia creo va a retornar en la lo que se comenta los rumores al Barcelona para cambiar todo esto que está pasando con el Barça pero ayer le dio con todo no sé qué opinan ustedes sí sí y nos dimos cuenta que en TNK hay varios hinchas ¿no? desde un catalán los usuarios más comentarios pero bueno no hecho que es noticia hecho que es noticia Messi de alguna u otra manera grafica el ambiente tenso que hay ahorita en en Cataluña ¿no? un ambiente muy tenso habló incluso de que si la línea sigue así o sea bien picada ni la Champions conseguirán lo cual es lógico o sea mira yo no le quito mérito al Madrid no le quito mérito al Madrid siendo que ok ¿no? con eso le alcanzó la liga no es el gran Madrid tampoco que nos tenía acostumbrados pero le alcanzó la liga pero también hay algo de complicidad con el equipo basurgrana o sea si el escolta en este caso el equipo de Messi no gana no te presiona como que tienes más aire ¿no? te pones más cómodo te pones más cómodo de cara al título te pones más cómodo y Messi lo sabe bien ¿no? el equipo jugó mal encajó demasiado goles nunca hubo ni idea de juego clara empataron con equipos chicos entonces todo eso sentenció y encaminó el título para el Madrid y con eso obviamente dudo mucho dudo mucho que pasen a la siguiente fase ¿no? que den en cuenta que supera el Bayern o el Chelsea no pero el Napoli el Napoli está en mejor momento que es el rival de Barcelona en la Champions y tú dices que Bayern me adelanté a la Bayern me adelanté a la Bayern pero en la primera parada es el Napoli claro Napoli tiene que definir con Barça pero ojo con el Atalanta puede convertirse en el nuevo Tottenham y ser finalista la Champions Atalanta tiene que jugar con el PSG pero ojo con ese equipo que PSG no ha venido jugando está parado ya sé cuánto tiempo le puede pasar falta de hecho en este momento no tengo el nombre de contingente pero está jugando el PSG está jugando el PSG ahorita un amistoso no tengo el nombre ahorita de contingente pero bueno hablando de la Liga Española con esto ya concluyo la Liga Española hay más acción en diferentes Ligas este último este último compromiso creo que culminó mal ¿no? el Madrid ajustando parecía que el Submarino Marío así le dicen ¿no? Submarino Marío Hazard todavía no lo veo consolidado en este equipo todavía veo que no encuentra su espacio ¿no? todavía no convence pero mira que en su primera competición de Liga Española ya levantó su primera Liga una de una en una una de una ¿no? así en primera así que bien por él ¿no? veremos cómo le va ahora en la Champions League como te digo yo creo que no le alcanzaría ¿no? pero bien por el Madrid tanto a la Liga su Liga número 34 la última Liga que ganaron fue en el 2017 después de tres años prácticamente ¿no? dos mil temporada 2010 2011 la 34 los que bajaron fueron el Español el Mallorca y uno más bueno se va a decidir este domingo pero el Celta parece que ya está salvado ¿no? el equipo donde podría llegar Renato Tapia creo que ya el domingo con un empate incluso asegura permanencia quien está luchando la permanencia en la segunda en el programa anterior les ofrecí tener la información es el cuadro del Rayo Vallecano de Adíncola que creo no sé si faltan dos o tres fechas pero yo les cuento lo siguiente claro les cuento la tabla actual de la segunda división donde pelea el Rayo Nadis y Huesca ya están en ascenso ya están en la primera división ahora de tercero al sexto van a jugar una especie de liguilla para ver quién puede ascender en esa posición está tercero Almería con 63 puntos Zaragoza con 62 Girona con 60 y Elche con 58 después de esos equipos muy cerca ahí nomás pegadito está Fuenbrada con 57 y octavo Rayo Vallecano de Adíncola con 56 y Tenerife noveno con 55 están ahí ahí nomás si hablamos en puntaza tres puntos o sea todos están pegaditos Vallecano todavía tiene chance tiene que ganarlo todo y esperar que los de arriba caigan pero ahí está la lucha que les he pegadito el cuadro de Rayo a ver si si logra el ascenso y noticia de último minuto es que un cuadro más que el cuadro inglés creo la importancia de la noticia es por quién lo dirige el loco Bielsa Marcelo Bielsa regresa a la primera división luego de 16 años tras la victoria del equipo del East United hoy la Premier League vuelve a la Premier primera división el argentino técnico Marcelo Bielsa muy bien otra otra también que acá me la me la dan a conocer este Iván Rich y Carlos amigos seguidores es que se ha suspendido el torneo Paraguay se ha suspendido el torneo paraguayo se suspendió debido a que habían se habían dado caso de de COVID en jugadores del 12 de octubre San Lorenzo y Guaraní ahora la asociación paraguaya de fútbol dice dispuso la realización de nuevos estudios el Ministerio de Salud sugiere que se espere 22 días para la reanudación pero los otros equipos que no registran positivos a sus planteles piden una reanudación para dentro de la mitad de la semana entrante pero bueno no hay una asociación este oficial en cuanto a la fecha pero lo que iba a empezar el día de hoy se ha postergado lo que tengo es que se posterga por casos positivos de COVID ¿no? claro es el motivo para añadir un poco la información de Alex han dado casi 50 casos en 12 clubes de la liga paraguayo 50 es un buen número 12 jugadores andan positivos asombra la cantidad de infectados en esa liga con una lástima porque ya iba a empezar esta semana iba a jugar en el domingo de la cual libertad cerro porteño iba a regresar la fecha 9 pues no la novena fecha una lástima pero la situación no no da para para ellos son muchos casos que se han dado en la liga paraguaya así que se ha suspendido felizmente en el liga 1 no hay eso todavía felizmente en el liga 1 no estamos así tampoco ahora Paraguay no estaba tan tan complicado no bueno esto del COVID es una situación que no es más la federación paraguaya creo que ha estado algunos jugadores han estado entrenando iba a ser una como en su centro de alto rendimiento ahí con con el técnico el argentino argentino el técnico de la región paraguaya pero bueno mientras que no haya una situación de vacuna ¿no? contra esto del COVID todos estamos este expuestos expuestos ¿no? o sea eso está claro porque Paraguay y Uruguay eran uno de los países donde había menos casos ¿no? no lo esperaban claro tenían esa línea de Uruguay o sea Paraguay tenía esa línea positiva supuestamente de Uruguay ¿no? pero eso en los casos muy elevados en el fútbol paraguayo claro si es un número bastante alto ¿no? un número bastante alto ¿no? o sea no puedes dar luz verde en la fecha ya te aprietan a una situación muy bien seguimos con más información ahí internacional ¿qué se viene en cuanto a Italia? ¿qué se viene en cuanto a Inglaterra? Iván mira en la serie en la serie la novedad como la subrayamos en un inicio bueno hace unas semanas ya aquí en TV que noticias es lo de la Atalanta que está escalando poco a poco y también la novedad es que la Juventus la Juventus que era para muchos una de las favoritas en la UEFA Champions League está poniendo en duda su nivel ¿no? en la última fecha en el último compromiso que tuvo una vez más se empató ¿no? no está del todo bien la Juventus no está del todo bien mira que Lyon le hizo el par en la en la ida de la Champions League en los octavos de final así que esto de alguna u otra manera le da optimismo a Lyon ¿no? es una Juventus que no está del todo bien más allá que tiene cracks como Cristiano Dybala en fin no hay una sincronización adecuada en el equipo ¿no? que noto yo no hay un buen nivel a diferencia de la Atalanta ¿no? un equipo sin tantos cracks pero viene bien ¿no? vemos una idea de juego clara vemos que tiene gol quizás es un bache el que tiene la Juventus pero ¿en qué momento? ¿no? ¿en qué momento? yo juego Juventus no ha ganado en sus últimos partidos lo que ha pasado es que el Lazo ha perdido sus partidos o sea mientras Juventus perdió con Milan empató con Sausolo perdió por ahí dejó otros puntos más el Lazo no ganó cuando le pudo dar alcance y tal vez este pasarlo incluso ¿no? el Lazo se quedó tanto se ha quedado que el Atalanta lo ha superado que venía más atrás yo siento ¿sabes qué? este tema de la pandemia este tema de la para significativa afecta a algunos equipos ¿no? en este caso en la Juventus antes de la pandemia antes de la para venía muy bien la Juventus y era la clara candidata para que levanten la orejona de la Champions pero luego esta luego de este parón significativo hemos visto varias falencias en el equipo de Turín si vuelve a su nivel óptimo que tenía antes de la pandemia para que pelee la Champions ahorita como te digo Alex he estado viendo los compromisos en la Juventus en la Serie A y no no convence no convence tiene varias falencias tanto en ofensiva como defensiva aún es liberado pero bueno y ahora juega con Lazio si juega con Lazio yo me juego con Lazio y hay clásicos en esta fecha en la Serie A Juve Lazio y Roma Inter son buenos compromisos hay buenos partidos también ahí en la Serie A buenos partidos sí y en la Liga Inglesa esos son los principales compromisos que menciona Zipan de la Serie A los más interesantes ¿tienes la hora Zipan ahí? la hora ¿cuál? el de la Juventus juega el lunes tengo entendido no sé si sí a ver déjame la hora peruana 2 y 45 usualmente es 2 2 y 45 2 y 45 PM 2 2 2 de la tarde con 45 el 20 ya Juve Lazio y el 19 al igual 12 y 45 Roma Inter creo que es domingo 19 ¿no? sí sí creo que sí creo que sí ahora en tanto a la Liga Inglesa esos fueron los principales compromisos que veremos que disfrutaremos de la Serie A esta semana no anda bien el Liverpool al menos ya levantó la copa al menos ¿no? pero luego de eso sí, sí claro está complicado con un tema de puntos ¿cuántas fechas quedan? no, porque está en 93 93 tiene no, dos no quedan quedan 12 creo 12 no, no la Liga Inglesa ya acaba ya la Liga la Premier League ya acaba ya le quedan creo que dos fechas no, creo que no creo que no el tema de los puntos sí, no no llega es más ayer en las cadenas internacionales dijeron perdón con la ruta ante el Arsenal con la mazamorra que dice Luis y uno le pudieron ganar ya si no le pueden ganar con esa defensa ya no sé o sea Liverpool irreconocible ese día ¿no? con el Arsenal irreconocible la verdad y un show todo un show ese futbolista entonces te decía que luego el título sí, es 99 puntos dos faltan para el término de la Liga y el miércoles juega con Chelsea paso Chelsea que está compitiendo en puestos de clasificación Chelsea que está peleando por su clasificación a la próxima Champions ¿no? entonces veremos cómo le van al equipo de club que luego el título conseguido hace poco nada más parece que se ha estancado ahí ¿no? ha caído un hoyo no le ha ido bien no le ha ido bien y no ha encontrado un buen nivel luego de eso ha empatado y ha caído constante en cuanto a lo que decíamos de la Liga Paraguaya se ha suspendido hasta el miércoles dice hasta el miércoles el reinicio del torneo Paraguay por el tema este de los contagios que se han detectado en las últimas horas en tres clubes esa es la información que estamos leyendo en estos momentos sí antes de seguir con más información Richie Incamol por favor tenemos que reiterar ahí que Incamol es la mejor forma de comprar y vender online Richie Guardia www.incamol con K punto con la mejor forma de comprar y vender por internet y sobre todo de una manera segura ¿no? dando la hora en los talk tech del comercio electrónico Incamol el mall del futuro y ahora con su producto de bandera que son unos parlantes Bluetooth que están este están exhibiendo están exhibiendo dando la hora y a buenos precios a buenos precios a buenos precios muy buenos precios así que ingresen hay todo y se lo llevan a su casa a su domicilio de forma segura no hay que no hay ninguna situación de engaño ¿no? como lamentablemente está sucediendo estamos viendo en los medios televisivos ¿no? que hay gente que está siendo estafada por ese tema del comercio electrónico así que hay que tener cuidado con esta gente si no le dan el producto tiene que ser el producto este como sucede en Incamol ¿no? o sea hay mucha gente que pide adivinar o voucher ¿no? así que no por favor no se dejen engañar o sea todos los así es todos los así es esos que venden este dredones esos señores hay que tener mucho cuidado hay ropa tendida nada que nada que nada que la mitad después la otra mitad señor tiene que a contraentrega si no nada contraentrega todo señor que pasa con yape ahora es con yape con yape tengo mi yape más rápido así que vamos a ver la mejor forma de comprar y vender online y también ingresen a nuestra página web www.tvxnoticias.com seguimos con con más información horario sería bueno ¿no? no he escuchado que han dado horarios partidos tienen en la mano los horarios a ver si podemos Richie horarios déjame chequear la página para que los amigos ahí tengan este conocimiento ¿no? sobre todo la carnecita ¿no? la carnecita de estos partidos porque también ya terminó en Portugal también ya terminó bueno ya campeón campeón no Porto ¿no? en Portugal una vez más una vez más ya quedan pocas ligas este en Europa ¿no? este o sea van a empezar nuevamente ya la la temporada ¿que se viene Alex? claro es que se viene el super agosto que es full champions por eso están empezando ya con los entrenamientos vía vía champion league ¿no? se van las ligas y vuelven la champion tipo mundialito es por eso que estamos viendo eso ¿no? ya se van todas las ligas Europa e inician las champions en agosto así es así el campeón en agosto no va a estar muy bueno ¿no? porque se prepara no tal vez el caso del PSG porque es que acaba de jugar un partido amistoso también ahora el PSG llega con desventaja estás jugando en este momento un partido amistoso 5.000 aficionados 5.000 aficionados ¿no? con público increíble y sin mascarilla de nuevo yo no sé qué pasa en Francia no, no sí sin mascarilla sin mascarilla en la info que tengo sin mascarilla igual que la vez pasada donde le abre déjame ver que estoy viendo la programación a ver mañana yo tengo la programación de la serie de Italia ¿quieren que le dé los principales partidos? claro los principales partidos claro a ver los principales partidos por ejemplo el día a ver está cargando ahí está el mañana Milán Boloña Boloña que cuando se la baja incluso con el Milan de Ibrahimovic 12 y 30 ahora era peruana luego el domingo sí hay buenos partidos creo que los domingos están todos los partidos 10 y 15 de la mañana Palma-Sandoria 10 y 15 repito Palma local con el Sandoria Genova-Leche este partido es muy bueno para los que sigan estos equipos 12 y 30 ahora peruana Fiorentina-Torino un buen partido el domingo 12 y 30 también de la mañana Napoli-Udinese con Napoli 12 y 30 12 y 30 Roma-Inter otro partidazo 2 y 45 el domingo es la agenda y el lunes ya lo decía Carlos y Iván el lunes juega el clásico de la fecha creo el más importante Juventus-Lasio 2 y 45 horario peruano lunes 20 de julio y el Atalanta-Boloña juegan el martes 21 a las 12 y 30 y el Sao Tulu-Milan bueno ya es parte de otra fecha de la que sigue prácticamente todo acaba el lunes sí el lunes porque estaba leyéndoles ya lo que sigue la fecha sigue nomás ahí está esa es la serie Alex tengo dos hijos más sobre el tema primero Subrayo una vez más lo de Setién creo que no estaba Sipán conectado en ese momento en la entrada y la gente que se está enganchando bueno lo Subrayo una vez más que estarían pidiendo la cabeza de Setién es duda todavía en este momento para los octavos de final de vuelta de la Champions League ante el Napoli lo cual me parece bueno no sé un poco no sé si apresurado pero siento que le quitas al equipo la brújula a la mitad de la Champions sin técnico con un nuevo estratega no me parece muy lógico viene Chávez lo hemos ofrecido de todo Chávez Chávez claro claro sí pero sería después de o sea después de la Champions Chávez no quiere correr al grupo y correr a Champions es que mayormente lo están eligiendo a Chávez como entrenador para que Messi no se vaya pues eso y después de la Champions sí sí y también sí pues sí es su condición de Messi y su amigo además y también la que tenía Alex es que el futbolista Schurle él fue campeón del mundo de seguro lo sacas porque fuiste al Mundial de Brasil ya él también jugó ahí con Alemania colgó los chimpunes claro colgó colgó los chimpunes a los 29 años claro un colorado gringo a los 29 años se despide colgó los chimpunes sí a los 29 años Iván así como Iván así como nuestro director en el Mundial de Brasil 2014 colgaba sus sandalias en Copacabana con esta placa blanca no se cuelga no se cuelga no mal informe no se cuelga señor ¿cómo se va a colgar señor? ¿dónde va a colgar? no hay chito para colgar se pone ahí se pone de usantales esa arena blanca arena blanca uno que lo ve por película uno que lo ve por película dice usted que ha pisado del Copacabana ahí el jefe estaba haciendo tour con con su amigo del alma uno que uno que estaba justo del país del PSG con tal francés de la mano de la mano operado los dos un personaje de ese señor un personaje con el señor francés rico tipo rico tipo ese señor rico tipo ese señor pero bien ahí está entonces se fue entonces este alemán colgó los imputas que pasó por el Chelsea jugó en la Boeriga pasó por el Chelsea campeón del mundo es que también se retira porque este año no ha tenido actividad tuvo una lesión él está prestado en el CSK Moscú creo si no me equivoco un equipo de Rusia y ha tenido una fuerte lesión que obviamente todo el año la ha tenido para no jugar y todavía en su declaración todavía dicen él ya consiguió lo que todo futbolista querido que es ganar una copa del mundo la que más quiere pero se va prematuro 29 años por ejemplo yo en esa declaración sí le doy toda la razón si ya conseguiste una copa del mundo que es el máximo premio que todo jugador hoy en día tiene pues no pero no es muy usual que se vayan a los 29 años pero bueno es tu decisión igual ya ganó el mundial sí, sí muy bien nos estamos ya por retirar y le reiteramos Incamón la mejor forma de comprar y vender online también ingresen a nuestra página web siempre con mucha información a www.tvxnoticias.com estamos también con el fanpage tvxnoticias con el twitter con el instagram con el canal de youtube con muchos videos tvx noticias algo más que agregar una última Richi Guardia bueno yo tengo lo de les había comentado que Patricio Rubio a propósito del chileno llega la próxima semana no se ha confirmado el día ni el horario pero recién la próxima semana arriba Lima para sumarse a los entrenamientos el jugador nueva contratación de Alianza Lima no se olviden en la agenda del domingo el domingo son los partidos más importantes y el lunes el lunes juega Juventus Lazio y Roma juega el día domingo partidazos hay que seguir los partidos bueno Iván una última bueno volvió la lucha la disciplina de la lucha olímpica de manera presencial en la Viena de este modo ya prácticamente todas las actividades han vuelto obviamente con los protocolos y lucha generaba dudas ya que obviamente hay muchos contactos mucho contacto físico pero ya está la han aprobado así que en la Viena ya se está dando la lucha olímpica muy bien Carlitos Zipán no ya todo lo dicho el señor Richie ya está como loco no sé qué pasa no se ha dicho nada lanza todo ya ya iba diciendo estaba esperando tranquilo que cambien de liga pero al toque el señor ha hecho un arroz con más un siete colores ha hecho ahí de la liga ha pasado la premia hay protocolos hay protocolos acá también me encanta me encanta está como loco no sé quiere su zapato de Trujillo creo no es ganchar quiere que le mande quiere que le mande quiere que le mande listo gracias a toda la gente que se ha enganchado con nosotros volvemos el día lunes como siempre en este horario lunes, miércoles y viernes de una a dos de la tarde sigan ahí y estamos a nuestras plataformas hay mucha información al momento en TVX Noticias también el reiterado el reiterado mensaje que también ingresen a lo que es Inca Mola hay muy buenas ofertas ahora que viene el fin de semana hay más tiempo para la gente pueden ir los amigos pueden ingresar a Inca Mola la mejor forma de comprar y vender online gracias a Richi Guardia Iván Salcedo Carlitos Zipán Alex Bernal nos vamos y volvemos el día lunes como siempre a partir de la una de la tarde cuídense mucho buen fin de semana buen fin de semana cuídense gracias hasta lunes permiso gracias gracias